Ahí ya Si quieres me lo vas a juntar Ya, empieza a hablar Ya, pero bueno Yo sé Saluda Te escucha Te escucha Vamos a grabar Es a platicar con tu mamá Ágate con el canal Ándale 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 Ya vas a ver Haz tus caras Haz tus caras y lo vas a ver después Ah, muy bien No, te escucha Ándale 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.